¡Suscríbete al canal! Masahiro Sakurai es uno de los creativos más importantes en la gigante japonesa Nintendo. Desde ser un reconocido creador de videojuegos, pasando por ser un aficionado a su trabajo, e incluso hasta ser un maníaco de los ganos, Sakurai es sin lugar a dudas una de las mentes más grandes de Nintendo y de los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! En la metropolitana ciudad de Tokio, en una pequeña localidad conocida como Usashi Murayama, el 3 de agosto de 1970, nace uno de los creativos más importantes de la industria del entretenimiento electrónico. Nace Masahiro Sakurai. Sus primeros años de vida están marcados por su creciente afición a los juegos por computadora. Ya a los 5 años, era habitual para él durante las tardes jugar algún videojuego. De pequeño, quedó maravillado por las posibilidades que brinda un videojuego. De hecho, le sorprendía cómo ignoraban las leyes de la física. Mientras Masahiro iba creciendo, su interés por crear videojuegos comenzó a aflorar fuertemente. Deseó que pudo comenzar a ser realidad tras graduarse de la escuela secundaria Kumotori, proceso de la vida que, según él, le fue forzado por su familia. Durante su etapa escolar, en su adolescencia, a menudo buscaba algún momento para desarrollar un videojuego, pero debido a los acotados horarios de la secundaria, a Masahiro se le hacía muy difícil dedicarse a eso. Al salir de la secundaria, Sakura ingresa a la universidad a estudiar Ingeniería Eléctrica. Sin embargo, durante su primer año de universitario, él comienza a cuestionar su camino. No sabía realmente si ese era el camino que siempre había deseado, o si solo fue influenciado por sus padres. El tiempo le daría la razón. En un momento dado, durante marzo de 1988, Sakura y participa en un concurso de creación de historias para el videojuego Phantasy Star 2 de Sega. Contra todo pronóstico, Masahiro se corona ganador de ese concurso, y es así como consecuencia que decide retirarse de la universidad. Durante ese año, descubre su gran pasión, crear videojuegos. Es así como decide trabajar a tiempo parcial para obtener dinero, y así investigar sobre el ocio electrónico. Tiempo después, postula un cargo en una desarrolladora de videojuegos, Han Laboratorio. En 1989, es contratado y así crea su primer videojuego. Al ser un novato de 19 años, Sakurai es puesto bajo la dirección de Shigeru Hashiguchi y Matsu Taki, para comenzar a interiorizarse más en el mundo de la creación de videojuegos. Este videojuego fue Arkana, un RPG lanzado para el Super Famicom en 1992. Ese mismo año, llegaría la gran oportunidad para Masahiro. Le encomiendan dirigir su primer videojuego, el cual sería para el Game Boy. Lo debería desarrollar junto a Makoto Kanai y Satoru Iwata. Decidieron crear un videojuego de plataformas, denominado Twinkle Popopo, cuyo protagonista sería Popopo. Mientras era desarrollado, como en toda fase temprana de un videojuego, se debió crear un DOOMIE para probar el avance de este. Su forma era la de una bola blanca que se movía por el escenario. Ese DOOMIE gustó tanto que finalmente fue mejorado e incorporado en la versión final del videojuego. Eventualmente, los creativos sienten que el nombre del protagonista no era atractivo. Para solucionar esto lo renombran. Así nace el popular y querido Kirby. Masahiro Sakurai desea que Kirby posea un color rosado. Sin embargo, Shigeru Miyamoto, director creativo de Nintendo, aclara que era mucho mejor el color amarillo. Al final en Nintendo, deciden hacerlo color rosa. El videojuego Twinkle Popopo es renombrado como Hochi no Kirby, o Kirby of the Stars en inglés. Kirby of the Stars llega al mercado japonés el 27 de abril de 1992, y en agosto del mismo año, llega en América, donde es renombrado como Kirby's Dream Land. Cosecha gran éxito, alcanzando a día de hoy la suma de más de 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, siendo hasta hoy el título más vendido de la saga. Así es, Kirby pronto se convertiría en una extensa saga con más de 20 títulos y poco a poco alcanza gran popularidad y aceptación en el público infantil y adolescente. Su fama alcanza tal nivel que en 2001 se creó una serie de anime basada en el rosado personaje. Su productora sería World Star Inc., compañía creada por Nintendo y Khan Laboratories. Masahiro Sakurai había creado a uno de los personajes más grandes en la historia de los biofuegos. Tres Kirby's Dream Land, en el 93 lanza Kirby Advento para Nintendo Entertainment System, título que sacaba todo el potencial gráfico de la consola. Ya entrado en 1996, Masahiro Sakurai junto con Satoru Iwata y Shigeru Miyamoto crean el que es considerado como una de las entregas mejor valoradas de la bola rosa del intento. Llega al Super NES Kirby Super Star, vendiendo hasta hoy más de 1,5 millones de unidades. Sin embargo, este título ni por asomo se le acercaría al éxito alcanzado por la próxima gran joya de Sakurai. Durante 1998, Masahiro se ve interesado en crear un biojuego de peleas, pero no una cualquiera. Él creía que por esos años los juegos de pelea no vendían lo que se esperaba, por culpa de que ya se había sobreexplotado el género y no habían ideas originales. Por tanto, él deseaba innovar en el género. Pida ayuda a su amigo Satoru Iwata a crear un prototipo de su biojuego de luchas, al que llaman Kakuto Game of Rift. En aquella época, buscábamos la forma de crear un juego que realmente reflejara todo lo que queríamos hacer. A la vez que teníamos que ocuparnos de otros muchos proyectos que ya teníamos en cartera. Un día llegaste con una idea que me pareció magnífica, así que te dije que lo mejor era no dejarla pasar y ponernos manos a la obra de inmediato. Hablamos y acordamos que yo haría todo lo posible para ocuparme de la programación, y tú tendrías que ponerte a trabajar en el dossier de planificación del proyecto. Desde luego, no fue fácil sacar tiempo para compaginar el desarrollo de esa idea, con los proyectos que ya llevamos para adelante. Este nuevo proyecto poseía personajes originales para controlar. Sin embargo, eso no duraría mucho, pues a Sakurai se le ocurrió la idea de incluir a personajes de Nintendo a luchar entre ellos. Al saber que el presidente de Nintendo en aquella época, Hirochi Yamauchi, no les daría el permiso para usar sus licencias, Saturno y Masahiro, debieron crear su videojuego en completo secreto. Para presentarlo a los altos mantos, esperaron a crear un prototipo más equilibrado. Para este prototipo se usó a Mario, Pikachu, Donkey Kong y Samus. A finales del 98 se lo presentan a Yamauchi en Nintendo. El videojuego es finalmente aprobado, pero debería realizarse con bajo presupuesto. No debían esperar la aprobación de presidente HAL Laboratories, pues en aquellos años era el mismísimo Satoru Iwata, co-creador de Kakuto Gemmo Ryu. Tampoco le habíamos asignado todavía el nombre en clave Ryu. Creo que finalmente le pusimos Ryu porque nos inspiramos en escenarios de una zona llamada Ryu, en la prefectura de Yamanachi, donde estaban situadas las oficinas de HAL Laboratories. Fui yo quien tomó las fotos de la zona que luego usamos como modelo. Yo era el encargado de los gráficos y las animaciones, así que tuve que buscar mi cámara por aquí y por allá, modelos que me sirvieran para los escenarios. El 21 de enero de 1999, el videojuego de luchas de Sakurai e Iwata es lanzado en Japón bajo el nombre de Nintendo All-Star Dairanto Smash Brothers para el Nintendo 64. En abril del mismo año, llega a América conocido como Super Smash Bros. El título consigue vender más de 5,5 millones de unidades en todo el mundo. Fue tal su éxito que Yamauchi no dudó en financiar una secuela mucho más grande que demostrara lo que de verdad se deseaba mostrar en la primera entrega, limitada por el bajo presupuesto. En el 2000 comienza el desarrollo de Dairanto Smash Bros. Deluxe para la nueva consola de sobremesa de Nintendo, la Nintendo Game Gear. Ese mismo año, Pasajero incursionaría en un rubro nuevo, como Seine. Él prestaría su voz para King Dedede, para el videojuego Kirby 64 Crystal Charm. El primer trailer de Super Smash Bros. Melee en 2001 sorprende a la audiencia con los notorios avances respecto al original. Es tal el impacto que incluso el famoso creativo Hideo Kojima, mente maestra tras Metal Gear, solicita personalmente a Sakura y que por favor incluyeran a su personaje Solid Snake en el videojuego. Pero lamentablemente el videojuego ya iba muy avanzado. El 21 de noviembre de 2001, llega como juego de lanzamiento junto al Nintendo GameCube, Dairanto Smash Bros. Deruxe, conocido en occidente como Super Smash Bros. Melee. El éxito es tal que logra vender más de 7 millones de unidades. Adulado por la crítica, es considerado como el inicio de lo que sería Super Smash Bros. en el futuro. Un fenómeno de masas y una de las sagas más importantes de Nintendo. Tras los éxitos cosechados con ambos Super Smash Bros., Sakura dirige sus dos últimos juegos de Kirby. En 2002, lanza el remake de Kirby Adventure para Game Boy Advance, nombrado como Kirby Nightmare in Dream Land. Ese mismo año, su íntimo amigo Saturiwata, es nombrado presidente de Nintendo. Tras el retiro de Hirochi Yamauchi. El último título de Kirby dirigido por Sakurai, es desarrollado en 2003 para Genki. Un Kirby muy inusual. Kirby Air Ride. Sakurai se da cuenta que necesita innovar. Este anormal título de Kirby, era un videojuego de carreras. Lógico que fuese así, pues Masahiro comenzaba a inquietarse por hacer cosas nuevas. Ante esta inquietud, Sakurai abandona el videojuego, y se retira de HAL Laboratories, el 5 de agosto de 2003. Él asegura que abandona HAL Labs, por el hecho de que se sentía muy impresionado, y buscaba más libertad creativa. y se retira de HAL Laboratories, y se retira de HAL Laboratories. Gracias por ver el video.